Mi nombre es Eloisa Raquel Zamora García, vengo del barrio Humberto Rijo. Actualmente tengo 37 semanas de embarazo. Como a los 20 años pues me detectaron que no iba a poder, pero yo siempre le pedí a Dios pues de que aunque sea uno, la muestra del botón como dicen, que me regalaran. Y luché y luché, pero no se pudo. Hace dos años volví a ir a otro médico privado, pues un médico así, y también me corroboró la condición. No, pero hace, para el año pasado, para en octubre, el 28 de octubre, me diste una prueba y salió positivo, sin saber, o sea, sin saber nada yo, porque no me dio ni síntomas ni nada, pero yo, o sea, me sentía como rara o así, que toda la gente me decía, ¿cómo estás embarazada? Y yo le decía, no, no puedo, no puedo. Y el 28 de octubre me decía hacer la prueba y ahí salió positivo. ¿Niño o niña? Niño, se va a llamar Rodrigo. ¿Por qué? Sí, porque Rodrigo significa guerrero poderoso, alguien valiente, como mi hijo, pues, de que luchó mucho por escogerme y por venir al mundo. O sea, yo hice, como no sabía que estaba embarazada, mi trabajo era muy fuerte, hice muchos desmandos y aún así él aquí está. Hinto a toda muchacha embarazada que venga, se inscriba, participe en este concurso, en esta dinámica, a ver que pasemos un rato menos el día 30, quizá la celebración, bueno, además de los premios que van a haber, ¿verdad? Felicito a todas las madrecitas, a las que están por ser madres ya y las que ya están siendo madres. Y agradeciendo a mi tía Rosa Pais, a mi madre, porque ellas fueron las que me han instado y me han acompañado en este proceso. Y a mi hermana, muy especial, porque es la que me ha apoyado en toda manera, en toda forma. Y, pues, toda mi familia que ya sabía después de mi condición y se alegraron mucho al saber que yo ya puedo ser mamá. Muchas gracias. Muchas gracias.